¡Bienvenidos a una nueva ilustración! Hola chicos, continuando con la colección de Chibis, os traigo a Peque Sinclair, el último de los hijos de la familia Sinclair de la serie Dinosaurios. Esta serie de Disney, que fue sacada entre los años 1991 y 1994 aproximadamente, nos representaba a una familia de clase media de Estados Unidos en los 90, pero con la diferencia de que eran dinosaurios antropomórficos y vivían escenas tanto de comedia como una vida cotidiana de una familia normal. La familia Sinclair estaba compuesta de Earth, que era el padre, Francine, que era la madre, Robert, que era el hijo mayor, Charlotte, que era la hija del medio, y por último, Peque. Peque era la base comédica de la serie y el pilar principal de ella, ya que recaía sobre la mayoría de las escenas comédicas, incluso sus pataletas y el molestar a su padre de vez en cuando con comentarios como tú no mami, que es la frase primordial de la serie a mi punto de vista. También Peque fue el personaje favorito de todos, tanto por su inocencia como también su malcriadez. La serie, a pesar de ser emitida en Disney Channel, en esa época cuando yo la vi, no estaba representada para niños pequeños, sino que era para un público más joven, un público un poco más objetivo y que se empezaba a dar cuenta de los cambios que había en la sociedad, entre ellos un público entre 13 y 15 años, ya que muchas de sus escenas, si no tenías esa edad, o a lo mejor un poco más mayor, no las acababa de entender. Esta serie fue la única y la primera serie que todos sus personajes estaban compuestos de marionetas animatrónicas en su totalidad. La serie me dejó un poco descompuesta cuando acabó, porque tuvo un cierre muy abrupto, pero no por ello es una mala serie, ya que tiene un desarrollo de personajes muy bueno, porque a pesar de que ha pasado años, la serie sigue siendo muy buena, y aparte de eso, tiene mensajes que llaman mucho la atención, aunque ahora estén un poco sacados de contexto, pero hay que tener en cuenta de la época que es la serie y de qué pensamientos tenían antes. Dentro de poco tendrás la posibilidad de verla, ya que Disney la añadirá dentro de su catálogo. En Estados Unidos fue añadida el 29 de enero de este año, así que dentro de poco la añadirán a España, y yo estaré presente para verla. Se añadió episodios especiales o un pequeño documental de cómo se hizo la serie, ya que es bastante interesante cómo pudieron armar una serie con tantos animatronics, y que hay que tener en cuenta que usaron tres personas por cada personaje. Con ello quiero decir que una persona manejaba las expresiones del personaje, otro lo movía y otro daba voz. Así que fue bastante complejo, y para que durase tantas temporadas tuvo que ser bastante frenético, y sería muy interesante que añadieran un pequeño documental de cómo hicieron la serie. Si os gusta este tipo de series, en las cuales os explican cómo hacen las cosas, en Disney hay una serie que os recomiendo que se llama The Imaginary Story, que te cuentan la historia de todos esos ingenieros que han pasado por Disney World, y han creado la mayoría de las atracciones que hay en los parques. Para poder hacer a Peque Sinclair, me he fijado mucho en todas esas imágenes que hay de él, pero también quise representar que se pareciese lo máximo posible, y por eso no le reduje el tamaño del cuerpo, ya que de por sí es un bebé. Y quedaría un poco extraño que su cabeza quedase más grande que su cuerpo, sobre todo por el dinosaurio que es. Me gustó mucho poder hacerle un pequeño paquete de leche de banana, aparte de que los colores jugaban bastante bien con los del bebé, y sigue destacando por esas rayas azules que le añadí. Para esta ilustración quise añadir algo nuevo, y era un pequeño bocadillo en el cual Peque dice esa frase mítica que le solía decir a su padre. ¡Tú no mami! Y me voy despidiendo, así que ya sabéis, dale a like, sublime T, y dale a la campanita, si no, no suena. Ah, y si queréis que sepa algo, go comenta. ¡Aleääää! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.